No, mira, aquí un día me sacaron un tic-toc a mí, pues. Ah, lo sacaron en un tic-toc. La ona está diciendo que le quiere dar en la boca, al neco. Hasta aquí un día una muchacha me dijo, usted, me dijo, usted salió en tic-toc, como si te volvió. ¿Y qué salió haciendo? No, lo que pasa que otro. Ay, muchas gracias. Ya vio, ya vio, ahí va la cosa, ya. Ahí va la morraja. ¿La qué? La mojarra. La morraja, va. Ahí va la morraja. Me entrevistaron, una mujer me estaba entrevistando, y yo el otro estaba escondido grabando. ¿Y qué le estaban diciendo? Haciéndole tic-toc, dice. ¿Pero qué le dijeron, va? Haciéndome preguntas, que cuánto ganaba yo, primero a dónde sacaba el helado. Y yo ganaba tantos que quieras. Bueno, y hay unos que le dieron tic-toc con eso, pero a mí no me dieron nada. No dieron nada, usted. No, pero a otros le hicieron lo mismo, pero le dieron 700. Qué calma. Sí, pues. Sí le ayudaron, va. Sí, pues. Ay, yo vio que el Neko mira a la One con unos ojos de enamorado. Neko, ¿le gusta la One? ¿Qué sabemos? No, la... Yo más me le acerco, va a ver si dice algo. La mera, neta, va a usted, si me cae bien. Mire, One. Ya ve, One. Y usted no quiere decir si Arno le cae bien también. Bien, me cae bien. Es que la Javi sí me cae bien. Ajá. ¿Caer bien? Qué fará, no. Es que el gustarse es otra cosa. Sí. A vos te interesa la una. Ah, yo ni siquiera he dicho que me gusta. Y ya sabes, el gustarse. Es diferente. Me cae bien Arno, sí. No, usted preguntó. Pero cuando cae bien también, ¿verdad? Hasta... Ah, hasta Don Neko está colaborando a ver. Oígame, oígame. Uno para, 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 para este... Cuando uno le habla a una mujer es porque le cae bien. Ajá. Pero yo a ella ni le he hablado. ¿Ah? Yo a ella ni le he hablado. ¿Por qué está enamorado de ella? Yo se enamorado de ella. ¿A parte? ¿Está enamorado? Yo le decía a ella y a usted, pero el que... Pero cuando se enamora a uno, primero tiene que ser de vista a uno. Ajá. Usted mira un sacha. Pues sí, porque lo está diciendo. Tal vez él ni lo sabe, pero como a usted le cae bien. Bueno, yo te gusto, decímelo. Aquí me cae bien. ¿Vale, ves? Yo le gusto a Arno. ¡Ala, ala, ala, ala! Míe, míe en el ojo. Vállame, vállame. Ahí está. Dale, vean. Ahí sí, ahí sí sorpresa, usted. Sí, todo. Sí. Ahí viene la respuesta, mira. A mí se me molesta. Responde, pues. Arno, y me contestó. No, no. No, no. No, 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 no. La pregunta es... A mí sí le gusta molestar. A mí sí le gusta, Nora. A mí sí le gusta, dice. A mí sí le gusta, dice. ¡Lengua! No, 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 pero es que así se dice la luenga. ¿Por qué estamos trabando? ¿Helado? ¿Va buena onda? Pues sí. No, pero aquí la pregunta es de la Gabi hacia... Arnold, repítaselo. Nuevamente, yo quiero escuchar eso. Sí, yo le gusto. ¿En qué sentido? No sé. ¿Gustarle? Pues sí. Ahí está. Ahí está. Hola, tono, mira. El primo me va a pegar, güey, es muy camarón. No, pero... Ahorita ya no va a decir nada porque aquí está Antonio. Andate, Antonio. Está buscando llantas hasta el otro lado, ¿yó? ¿En qué sentido le dice, mira? Entonces, me gusta. Mira la bruna. ¿Qué? ¿La bruna, vos? Se está miando, mira, yo. ¿Tú? ¿Así le hace a él? ¿Qué tienes? No, no se hagan alojo, güey. ¿Estás celosa? No, no, no. Va, responda, pues, responda. ¿Qué querés que diga? No, si te gusta la Gabi. Es que ella está invadiendo la pregunta que yo le digo. ¿O te gusto yo? No. ¿Entonces la Gabi, sí? No, 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 no. Si ella me gustaría, ¿qué le podría decir yo? Enamorarle, ¿qué más? Ejemplo, ¿qué podría decir yo? A esa no le puedo decir porque no se sabe lo que su corazón, qué es lo que le va a decir. ¿Qué es lo que se ve? ¿Qué es lo que se va a decir? ¿Qué es lo que va a decirle, pues? Porque el doncito se le enamora. ¿No se sabe qué le puede decir a usted según cómo le ha caído bien? Pues ella sí me cae bien, yo ya lo dije, sí me cae bien. Pero ella te pregunto, ¿te gusto? O sea, no es que si le caes bien. Ella sí está bonita, ¿va? No, estamos hablando de gustar. ¿No se ve así, pues? Va, sí me gusta. Ahí está. Ahí está, ahí está. Eso quería saber usted. A ver si me gusta. ¡Hala, Gabi! Te vine a otro lado, me aprovechaste. Bueno, con algo más. Es que la estoy conociendo, ¿va? Va, la estoy conociendo. No, es que Tono para ir alistándose ya, va, Tono. Mira, ni el helado les pasa, mira. Bueno, entonces, ¿en qué estábamos? Están bien ricos los helados. Sí, saben, es confioso. Oye, mira. A la One. ¡Ay, no! El Neko está enamorándose a la One. Sí, ahí sí, hoy sí. ¿Habrá a la One? Dale helado a la One, pues. No, oye. ¡Ah! Dijo que le quería dar helado. ¿Quiere que crucemos brazos? ¿La cruce puede? ¿Vuelves? Que le den miedo de boca a boca. ¡Eso! ¿Cuándo estaba nuevo a su helado me viene al lado? Porque yo estaba mucho amado. Más, compre el otro para que lo hagan. Me llega a ver que le compre otro. Pues sí, que le compre otro. Los amigos mejor si le compran más. Mucha mala onda la Aurora. Esa fue la primera que se le terminó. Aurora, ¿pero por qué se ríe, pues? No me cree que yo andaba al otro lado buscando llantas. ¿Qué estaba haciendo a todos, pues? Entonces la cabeza estaba ahí abajo, ¿eh? La Aurora te estaba vigilando. Como ella vio que como que estaba recogiendo algo. Ella viendo así, ¿verdad? Pues sí. ¿Qué estaba diciendo, Neko? Yo estaba jugando. Mira, el Neko invitó a otro lado a la UNE. Sí, pero esta vez lo pedí solo de chocolate. Ah, solo de chocolate. Entonces, si usted pidió chocolate, está enamorada. Así dicen que el chocolate es solo para los enamorados. Eso. ¿Qué le quiere dar? Ah, le quiere dar en la boca. Ya me manqué. Sí, para mí no hay. Unito. ¿Qué es también? Un pecho de color. Ay, no. Es que aquí ya estamos sudando y para jalar las llantas nos agarra a los dos. Ajá. Pues están disfrutando de un helado. Neko, ¿y a usted le gusta la UNE? Sinceramente, sí. ¿Le gusta? Sí. Mira que allá el Santa le dijo a alguien que me fuera a escoger unos calzones. Puchis. Sí, pero como ella viene de rojo hoy, tal vez lo trae ahí. A mí me enojó porque... ¿Por qué te enojó? Yo se los iba a comprar y a alguien más se los iba a... Adiós. Adiós. Ya sabe, ¿verdad? No. Si alguien más me los va a quitar, dice, por eso está enojado. ¿A quién se los va a quitar más? Ah. No, no. El Neko está celoso. ¿Usted le dijo eso? No, yo porque... También estaba un poquito molesta con él, por eso le dije que... Como él me preguntó si yo tenía a alguien, le dije que sí. Pero porque estaba molesta también le dije así. Sí, pues. Pero recuerde... Y después él terminó también enojado y... Lo dicho, dicho está, ¿verdad? Uh-huh. Yo de enojado yo ni le compré nada. Ya no le compré nada, mejor me... Pero yo sí compré. Compró. Con mi piso. Ya me las enseñas. Pero no de esos que vos me querías comprar. ¿Y cómo le quería comprar? De aquellos hilitos que traen un montón de chibolas atrás. ¿Cómo se llama eso? ¿Una tanga? ¿Cómo se llama eso? ¿Tanga podríamos decir? Ajá. Son encajes. Solo al... Solo para que cada vez que le salga un pedestal silbe. Ajá. Ay, no el Neko. Este es el directo. ¿Vos usted se...? Este no tiene pelos en la lengua. ¿A usted le gusta que sea así directo? Sí, porque obviamente no va a hablar... Pues sí, porque no va a andar con mentiras. Si él va a querer algo, le va a pedir algo de una vez. One, one, este mejor a qué cosita le voy a decir. ¿Qué cosita va a decir? Mejor ser uno directo y... Ahí se ve la realidad, ¿verdad? Sí. Con todo respeto va, one, hablándole así ya. Oye. Primero lo dice, después de con todo respeto. Con todo respeto. Sí. ¿Dónde? Hola. Un helado. Qué buen ojo tenés. Lame en el tionico para que... Ah, bueno. ¿Ya ves, bátalo? Ay, no. ¿Ya lo vamos a pedir la llanta? Sí, pues. Pues sí. Ajá. Y una vez directo, ¿verdad usted? Ajá. Y no, como que ahora ya... ¿Cómo tiene más? Ay, cuídalo. Se le cayó la cuca. ¿Una cucaracha? Ay, sí, una cucaracha. ¿Una cucaracha? ¿Una cucaracha? Se le cayó la cucaracha. Ese neco. Y conmigo se pegó yo brincando y iba a salir. Los dos miedosos. En vez de que el neco la defienda, ¿no? Que nada salió huyendo y iba a salir. Sí, era el primero que iba a salir en carrera. ¿Vale? Ay, no. Sí. Ajá. ¡Hala! Se van al pie en directo, mucha. Ya vieron. Es que ellos todos son directos. Dice, ellos no se ocultan nada. Cuando ustedes vayan a hacer algo de una vez así. No como vos que te preguntan a la Gaby. La Gaby te tuvo que hacer como 10 veces la pregunta. ¿Te gusto? ¿Te gusto? ¿Te gusto? Cuando nosotros vayamos a hacer algo simple o vos no sea así. ¿Te gusta o te gusta? ¿Cómo sacaste mi gato? Le sacaron el gato. ¿Cómo duele vos? ¿Te gusta de prima? ¿Te gusta de prima? Ya ves, mira, ya me quiere pegar. No le estoy haciendo nada. ¿Te gusta de prima? Ya me quiere pegar, eh. No están grabando con tal perdi. ¿Cómo así? ¿Y ustedes para dónde van, mucha? ¿De cómo? ¿Ustedes están locos, va? ¿Qué onda? ¿Qué van a hacer? Nada. ¿Y para qué se vienen para acá? Yo solo salí de donde estaba y él viene detrás de mí. ¿Verdad? Es que ella me dijo que si la pusiera a alinear el... La placa o sea así. Sí, 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 sí. Entonces, yo por eso... ¿Por eso le venías a hacer el favor o qué? Sí. No me mató, hombre. No vio salir de donde estaba porque como hay muchos animales, dicen que se me sucio uno ahí. ¿Y él me sigue? ¿Dónde? Yo no he... Yo tengo la culpa que me esté siguiendo. ¿Le sigue los animales a usted, va? No, yo digo él. Es de Arno. ¿Le sigue los animales a usted, va? Es de Gaby, Gaby. Ay, no sé. ¿Qué pensó la Gaby, pues? La Gaby. No, pues... No, es que ¿para qué se vinieron para acá? Es que quitemos todo yo solito. Pues sí. ¿Sabes qué dijo ese día ese día? Ese no hay cojones. Pero es... ¿A qué aparece? Aquel jabalí peludo. ¡Fuego! ¡Suave! Y era con el mago, carnal. Y así lo siguen las mujeres. Mira a la ONU, hasta aquí lo traía allá. ¿Sabes para qué lo citó la ONU? Yo me vine, yo di la vuelta. Yo di la vuelta y él me siguió. Ah.